Esta vez Ya no dejaré escaparte Como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Esta vez Dejaré volar mis ansias Sin temor Tu presencia Me produce este calor Que provoca la sed de amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez Voy a darte en todas Mis caricias Y mirar en tu sonrisa Ese questo de placer Esta vez En tus ojos veo Que me aman Y en tus labios Que reclaman Lo que no te vi ayer Esta vez Esta vez Ya no te irás Hoy por fin te quedarás A mi lado sin la prisa De tenerte que marchar Tú y yo en la habitación Tú y yo en la habitación Puedo oír como tu corazón Se acelera y para siempre Se me tiene mi reloj Acariciame Acariciame La piel sin fronteras Poco a poco Sin pensar En tener que separarnos Acariciame Y no te detengas Y no te detengas Con sabor eternidad Del amor que nos juramos Acariciame Y no te detengas Oh, 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 oh Poco a poco Sin pensarlo Esta vez Acariciame Hasta mañana Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Esta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Chuyá 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 Un pedacito de ti Dejame, déjame